... Kaixo, bienvenidas a La Claqueta de nuevo. Como ya sabéis, este es un espacio donde vamos a compartir diferentes audiovisuales, cortometrajes, documentales, todos ellos con un hilo conductor y es que todos tienen una temática de tipo social. A través de las personas que invitamos a compartir cada audiovisual, son personas que han dirigido los documentales, que han participado en los procesos que en ellos se recogen, pues vamos a profundizar un poquito más en los temas que se tratan en ellos. Como ya sabéis también, estaremos con vosotras cada jueves, cada 15 días. Si hay algún tema que os apetece comentar, algún documental que no hayamos puesto todavía y os apetezca compartir, podéis escribirnos a info.tantaca.tv Hoy vamos a ver el documental del Tribunal Popular hacia vidas sostenibles. Para quien no conoce todavía, los tribunales populares son una herramienta de los colectivos sociales con los cuales se intenta visibilizar ciertas vulneraciones de derechos humanos que, sobre todo, se caracterizan por pasar con gran impunidad. Este documental está enmarcado en el tribunal que se realizó el 23 y el 24 de febrero pasado, desde el 2018, aquí en Bilbao. Para hablar sobre este tribunal, tenemos con nosotras a Maite Esquerro, que es coordinadora del Tribunal Popular. Caixo, Maite. Caixo. Y tenemos también a Esther Muñoz, que es integrante de Ingeniería Sin Fronteras y que, además, es un colectivo que es miembro de la red del Decrecimiento y Buen Vivir. Don Guilletor y compañeras, pues, nada, yo creo que con esta breve presentación vamos a dar paso al documental y luego les damos la palabra a las compañeras. Desgraciadamente, en nuestros países, la cultura machista, la violencia, el sistema patriarcal, ha hecho brechas, ha contribuido estas inequidades entre mujeres y hombres y, desgraciadamente, nuestro sistema va a apoyar esa cultura machista. Por tanto, en nuestros países, muchísimas mujeres quedan en la indefensión y ese sistema mal llamado ruta de acceso a la justicia sirve más bien para condenar a las mujeres que son las víctimas de ese sistema y no a sus adhesores. En Nicaragua, el derecho a los cuidados que tienen perjudica más a las mujeres. Y ha sido una de nuestras luchas es realizar la dimensión sexual en el trabajo y exigir a los hombres que asuman la responsabilidad del trabajo doméstico y del cuidado de los niños, niñas y de los ancianos también. Trabajar o tener un salario en condiciones humanas y que la vida de las mujeres no corra peligro más allá del hecho de trabajar, porque trabajamos para vivir, no trabajamos para morir. El acceso a la tierra en Nicaragua ha estado en manos de hombres y de los grandes capitalistas que han acaparado toda la tierra para beneficios en su producción y sus equipos. Las mujeres, para tener derecho a la tierra, tendrían que tener derecho a crédito. Los créditos implican que vos tenés que tener algo para darlo, para que sea una garantía. Producto de la violencia machista, las mujeres no tenemos eso. Y nosotros en Nicaragua estamos promoviendo y exigiendo a los gobiernos leyes que favorezcan el acceso y control de la tierra a la mujer. Somos en Nicaragua más del 52% de la población, sin embargo, no nos toman en cuenta, pero tendremos que seguir haciendo incidencia para lograr esa vida sostenible, esa vida digna que merecen, porque somos humanas con derechos. El asunto es, frente a esto, no si es válido contestar, sino cómo contestamos si el fenómeno es internacional. Obviamente, a un fenómeno que está muy globalizado y muy internacionalizado, le tienes que contestar de esa forma. El asunto es cómo, qué instrumentos y qué herramientas podemos tener. Acciones como este tribunal son esenciales para visibilizar y denunciar un sistema de derechos que no siempre se corresponde con la justicia. Hay un montón de cosas que no es contestación al creciente periodo de globalización, pero la lucha internacionalista hay que diseñarla y sí es contestación. Estamos visibilizando estos casos o porque la justicia existente es vulnerada, porque el derecho existente es vulnerado, o simplemente porque el derecho existente no recoge este tipo de situaciones. Entonces, a mí me parece que, como instrumento de sensibilización, de denuncia y de movilización, son muy importantes. Y también para tejer redes entre las personas que participamos en ello. Los tribunales populares o tribunales simbólicos es una herramienta de incidencia política que sirve para visibilizar vulneraciones de derechos humanos y que el pueblo pueda decidir si realmente es un derecho vulnerado. Que no solo un tribunal ordinario tenga esa potestad. Decidimos nombrarlo Tribunal Popular por el derecho a las vidas sostenibles porque entendíamos que mínimo había cuatro ejes de trabajo, cuatro temáticas importantes que podían englobar qué es esto de una vida sostenible para nosotras. Tuvimos como ese debate primero de qué entendemos para nosotras qué es una vida sostenible y decidimos que todo lo que tiene que ver con la soberanía alimentaria y el derecho al territorio, la soberanía energética y la producción, el consumo y la distribución de la energía. Todo lo que tiene que ver con la relocalización de la economía, una economía social y solidaria. Y todo el debatazo de los cuidados, poder poner los cuidados en el centro, ¿no?, realmente, y cómo hacerlo, cómo se distribuye ese sistema de cuidado que sea público, gratuito, universal, que no solo algunas personas puedan permitirse el tener a alguien que cuida de sus personas dependientes. Todo eso nos parecía que englobaba bastante lo que podíamos denominar como una vida digna y sostenible, ¿no? Entonces decidimos trabajar esos cuatro ejes y visibilizar casos que se repitieran en Euskal Herria, que es donde se enmarca el tribunal, y en otros lugares, ¿no? Especialmente América Latina y el Sahara. Entonces hemos elegido los mismos casos o muy, muy parecidos para que se visibilice esa visión norte-sur que realmente es local-global, está muy, muy interconectada. Las leyes te pueden servir para exigir los derechos importantes, pero desgraciadamente no se aplican y por eso tenemos que continuar en esta lucha continua, denunciándola. Y si no lo podemos a nivel nacional, ¿qué es lo que nos queda? La denuncia pública. Hablarlo, decirlo, visibilizarlo en todos los espacios a los que podamos acudir y este tribunal es lo que importa. Es importante porque le va a servir como jurisprudencia. Allá en el Tribunal Popular realizado en España y se hizo justicia, ¿y ustedes qué? Bueno, en Guatemala decimos que la sentencia ya está dada. Sigo genocidio y sigo violencia sexual. Probablemente si eres muy buena abogada, que no sea mi caso, miras y algo han hecho ilegal, probablemente, pero es muy difícil conseguir con los buenos abogados que tienen, las grandes empresas y las multinacionales y los gobiernos corruptos, conseguir ver la ilegalidad, pero lo injusto lo vemos casi todo el mundo. Entonces, en estos tribunales lo que tratamos es que lo injusto se visibilice y esa injusticia no sea un dato concreto. Extender a lo que llaman casos paradigmáticos en derecho internacional, paradigmático, porque además tiene impunidad. Es decir, se produce, se producen varios, se producen varios en las mismas condiciones. Lo que queremos denunciar son las condiciones para que no se le produzcan más y además hay impunidad. Entonces, las secuencias de los casos que normalmente estamos viendo siguen este proceso. Se producen, se producen varios, se ocultan, no se pueden probar, no se pueden demostrar y además siempre se producen unas condiciones. Ante este proyecto de muerte, entonces, las feministas planteamos un proyecto de vida el cual pasa de ser alternativo a emancipador. ¿Y por qué estamos planteando de ser alternativo y llegar a ser emancipador? Porque no todo lo alternativo emancipa a las mujeres. Para muestra algunas expresiones de los países que están gobernados por la izquierda que no necesariamente están siendo alternativos a la lucha por despatriarcalizar los estados y por desmercantilizar los cuerpos de las mujeres. Este tribunal en concreto es interesante porque se trata de ver norte-sur, por decir así. Se trata de decir ¿cómo? Empleadas de hogar en el sur, ¿en qué condiciones? México-Guatemala-Frontera. Empleadas de hogar aquí, en la posguerra, también de una mujer que migra, empleada de hogar en los 50, 60 y 70. Bueno, tienen muchos paralelismos, con eso se hace un eje. Y es interesante porque se buscan los paralelismos que tienen, busca la memoria histórica y colectiva de cómo esto ya ha existido, cómo obedece un poco a la migración, a la posguerra al Estado español, de gente que viene de Burgos aquí y ahora estamos en México-Guatemala, en una situación Guatemala-México, una situación de posguerra y una situación de gente que tiene que migrar con fronteras por medio, pero tiene que migrar mujeres. Es muy interesante ver los cruces, ¿no? Como si tuviésemos la memoria un poco más activa nos daríamos cuenta que esto se repite tras aquí, tras allí. Es un elemento muy interesante para hacer solidaridad entre mujeres y ver. Pero yo creo que esta es la virtualidad de un tribunal que es así internacional. Yo vengo de Guatemala, de un municipio, San José de Ojetenam. Allá donde yo vivo no hay derecho a la niñez ni a la educación. por falta de que somos muy pobres, por eso yo tengo que emigrar a Tapachula cuando tenía 14 años. En la primera casa donde trabajó Pili le sucedió algo que Comenta le marcó y le permitió hacer un análisis de en qué lugar se sitúan las trabajadoras de hogar. Pili se despidió de la casa y llevaba un mes trabajando. Ella dice que se despidió porque le obligaban a llamar señorito hasta un niño de 10 años. No son los problemas de Flory y de Pili, son los problemas colectivos. No son situaciones que sucedan por casualidad, que sucedan por simple mala voluntad de sujetos concretos, sino que son situaciones que juegan un papel en este mundo en el que vivimos, que tienen sentido en el marco de un sistema que como ya se ha denominado es un sistema capitalista, es un sistema heteropatriarcal, es un sistema colonialista y racista y es un sistema medioambientalmente destructor. Lo que me impulsó a mí fue que ya no le siguiera pasando a las demás lo que me había pasado o así como yo que no conocía mis derechos en tanto tiempo. Entonces, eso fue lo que me ayudó a mí a darme valor, fuerza para que ellas aprendan lo que es los derechos, para que aprendan a no callar lo que le está pasando a uno en esas casas. Otro problema común del que nos hablan estos casos es de ese hilo, ese nexo de continuidad entre los cuidados que se pagan y los que no se pagan, los que se hacen dentro de las casas y los que se hacen fuera de las casas, nos hablan de los cuidados como ese hilo que ata la vida en común, como esos trabajos invisibles que nos sostienen como conjunto social, que sostienen la vida del colectivo, pero que no se convierten en responsabilidad compartida, sino que se imponen como el deber ser de las mujeres y además de determinadas mujeres. Nos hablan, por tanto, de que la vida en común no es una responsabilidad común y de que en este sistema no todas las vidas valen igual, hay vidas que valen más que otras y hay vidas que se ponen al servicio de otras. Entonces, nos hablan de cómo la vida de las mujeres se pone al servicio la vida de los hombres, la vida de las personas migrantes al servicio de la vida de las personas autóctonas, la vida de las personas de clases populares al servicio de las clases altas, las vidas de quienes se les adjudica el rol de sirvienta al servicio de las vidas de quienes se consideran patronas. Queremos ser dueñas de nuestros cuerpos, de nuestros deseos y de nuestras vidas y que para ello es urgente abordar e implementar una verdadera reorganización social de los cuidados distribuyendo todos los trabajos y la riqueza en condiciones de justicia para todas las personas porque si no, desgraciadamente, un centro como el que nosotras estamos ahora sosteniendo a través de una coordinadora de mujeres pues tenemos que seguir otros 22 años más peleando, que no nos importa, estamos ahí para eso, pero que sería muy agradable tener que dejar de hacerlo porque efectivamente hemos logrado una sociedad mucho más justa para todas. Exigimos nuestro derecho a decidir libremente y con responsabilidad si deseamos tener descendencia o no, a decidir cuánta, en qué momento y con quién, que se cumpla nuestro derecho a decidir sobre nuestras propias vidas, sin que nadie pueda decidir por nosotras sobre cuestiones que afectan a la esfera más íntima de nuestra integridad personal. Nuestra misión como Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba es hacerle ver que ellas tienen derechos y ayudarles a empoderarse para que ellas puedan solicitarlo desde sí mismas. No podemos admitir que en el siglo XXI se permita la esclavitud de miles de mujeres migradas, de diferentes etnias, clase social y de diversos países de procedencia que trabajan en el servicio doméstico y como internas, en el cuidado de personas mayores dependientes, en condiciones de trabajo injustas, de aislamiento social y de exposición cotidiana a todo tipo de abusos. Somos cuidadoras porque somos madres, somos hijas, somos hermanas, pero es un derecho que nos han impuesto como deber y que realmente deberíamos tratar de visibilizarlo más porque nos han invisibilizado. Estamos cuidando, criando y la comunidad nuestra es grande, son 4.000 etarias que estamos defendiendo nosotros y hace tiempo que la venimos defendiendo y lo pensamos seguir defendiendo. Argentina pasa por los desalojos de los territorios, en este caso de una comunidad indígena, del pueblo huaycurú. Desalojo no solo a punta de armas o a través de la justicia, sino también a través del modelo productivo, como por ejemplo la agricultura industrial que a través de los agrotóxicos se van tirando para llevarla a cabo en campos que están a la par de las comunidades indígenas, bueno, van perjudicando no solo a la salud de las personas, de las familias, sino también sus cultivos. Estamos trabajando en los campos haciendo las cosas nuestras con los animales y llevó, los agarró las mujeres, los chicos, los agarraron, vinieron dos camionetas con banda armada y empezaron a... así lo tenían, de ahí fueron al pozo, llegó un camión con escombros, llevó al pozo, llevó al pozo que tomó agua nosotros, y ahí los taparon aparte del pozo, los tiraron veneno de todo un poco y fueron, prendieron juego el corral de los chivos también y bueno, de ahí cuando nosotros llegamos ya habían salido de vuelta y ese era un 30 de junio. No nos quitaron mucha tierra al principio, luego nos han ido quitando y todavía siguen quitándonos, este año también ya nos han quitado otras tres o cuatro hectáreas, al principio lo que nos quitaron fue una hectárea y media que es muy poco, entre comillas, es poco terreno, lo que pasa que es una, era una tierra muy estratégica para nosotros porque era donde donde teníamos los cerdos. Llegaron con todos, todas las bandas armadas con dos combis, ocho camionetas y 70 tipos más o menos que llegaron las combis, todos drogados. Bueno, el mismo empresario empezaba a repartir armas, pero así estamos, estamos luchando dentro y seguiremos esta lucha. Tuvimos que quitar los cerdos y luego ya basar toda la economía de la explotación en las vacas. El primer contacto con los del tren, ni negociación, el primer contacto, lo primero que pedimos fue que nosotros no queríamos dinero, que queríamos tierra, que nos diesen tierra en otro lado, que estábamos dispuestos a ir o a otro lado o seguir allí, pero tener parte de la explotación en otro lado, pero claro, se te quedan mirando como diciendo en este estatuto. en este estatuto, Gure ganetipazo bizalat, remat, esginuelako ikusten justifikazino socialak oso garbi, eta gure bizimodu proiektua pikuta juezatxalako. Te hor, azizan gure, gurek eskondiziona. Argentinako expropiazioak, edo atxeteran expropiazioak, badirela sistema baten parte daudenak, eta gainera, pentsatu dezagun, aitorreta balen direla txerrieko izleak, edo, bueno, ziren, ze batzuk ja esindira egin lur batzuk endu zizkietalako, baina Argentinako soja transgenikoa, ekoizten da, emengo txerriak helikatzeko. Orduan, zertarako behar dute aitorreketa balenek lurra, erosial badute Argentinako soja transgenikoa. Orduan, azkenean, pues da nada, prozesu berdinaren parte. Y empecemos a no tener edad, pero bueno, afortunadamente tenemos hijos que van a seguir lo nuestro y van a empezar, o estamos empezando, o han empezado a hacer cosas diferentes y a hacer cosas mejor que hasta ahora, o sea que no nos van a pisar. Yo creo que en estos 40-50 años hemos pasado de tener unos sistemas alimentarios más o menos locales o comarcales, en todas las comarcas comíamos más o menos lo que había en esa comarca, ahora mismo tenemos un sistema alimentario global que lo que hace es traer alimento de cualquier parte del mundo donde más barato se produzca, y le llamo alimento por llamarle algo, porque normalmente es materia prima, y ahora mismo como sociedad hemos perdido el derecho a la alimentación, y hemos perdido la preocupación por la alimentación. Entonces ahora la gran distribución decide lo que tenemos que plantar y también decide lo que tenéis que comer. Entonces tenemos ante esa tesitura dos posibilidades. Una es seguir dejando a esa gran distribución a que siga haciendo lo que quiera y a que siga decidiendo sobre nuestro alimento, y ante eso va a suponer mucho más acaparamiento, va a suponer muchos más tratados de libre comercio, que lo que van a hacer es quitarnos todavía la poca soberanía que nos queda a los pueblos. Van a introducir, por ejemplo, nuevas técnicas como la agricultura climáticamente inteligente, que son semillas superinteligentes que se adaptan, pero que son de las grandes multinacionales como Monsanto, etc. Y si no, tenemos otra alternativa que es la de empezar a reconstruir o mantener esos sistemas alimentarios que tenemos en nuestros pueblos y en nuestras comarcas. Y en ese trabajo estamos, y para reconstruir y construir esos sistemas alimentarios de nuevo, pues tenemos que empezar a defender la tierra, porque la tierra no es responsabilidad de los campesinos y las campesinas. Sin tierra no hay alimentos, y es responsabilidad de toda la sociedad. No solo la tierra, sino las semillas, el agua, los bosques y los océanos. Son nuestros bienes comunes como sociedad. Somos muy poquitos los campesinos y campesinas en el País Vasco los que producimos alimentos y nos estamos todo el día pegando por acceder a los pequeños mercados que tenemos. No hay acceso a los mercados. Y nos están diciendo que tenemos una gran oportunidad con los tratados de libre comercio de vender nuestro producto en Nueva York. Pero si no somos capaces de traer nuestro producto a Bilbao, no nos dejan. ¿Energía para qué? Energía para qué. Energía norenza y energía ser taraco. Las grandes empresas, y no podemos olvidar a los estados que son cómplices, están poniendo los usos energéticos, las infraestructuras y también el modelo de gestión de los suministros básicos al servicio del lucro y muy alejados de una lógica de derechos donde las necesidades de las personas y las comunidades son las que tendrían que guiar este modelo. La situación de salud ambiental es de un impas. Llevamos 26 años esperando un referéndum que había prometido la ONU y es una situación de paz ni guerra. Tenemos también una lógica en la que las personas afectadas y las comunidades que están defendiendo sus territorios y sus recursos son entendidas por este modelo como externalidades que hay que acallar para seguir explotando el recurso de la manera más eficiente para el mercado y para las élites extractivas y a costa de los principales medios de subsistencia, ya sean estos el salario del cual una gran parte se va para pagar suministros o ya sean estos los recursos naturales explotados. La situación durísima, cada vez más olvidada por los grandes medios de comunicación y yo venía aquí al tribunal para arrojar un poco de luz y para que no se olvide el tema porque se está olvidando realmente el tema de esa herramienta. Eran zuna beti da berdina, energía naue mercadería, energía ez da mercantzia eta guk nolabait horri elzen diogo. Pasadan hilean, suetariko asko, egonzarete, Bilbon, Bilduziren, eunda berrogeta amare makume, energiaren arazoari eltzeko. Zergaitik, ba nolabait, energía letra handiz horrek, normalean, gizon, empresari, tecnologo edo dirudunen privilegio adalako. Eta nolabait, emakumen eskubideak aldarrik atuz, pobrezia, precarietatea edo bazterketa energetikoaren politikak emakumen gan, zenolako eragina duten, ez? Emakumeoiek, eunda berrogeta amare emakumeoiek, compromiso agertu zuten, elkarrikin lan egiteko, eta ezko femis, bilinen bidetik, energía politika berriak eskatzeko. Hablamos de explotación de recursos, hablamos también, no podemos olvidar, de explotación de los trabajadores, en este caso lo digo en masculino porque así es, es una mayoría de trabajadores hombres en el sector energético, y por último también explotación a través de estas facturas energéticas abusivas. Estamos ante una lógica que lo que hace es mercantilizar y financiarizar los bienes comunes y que debemos poder recuperar, debemos garantizar el acceso a la energía como un derecho y defender los bienes comunes, en este caso como la energía, que tiene muchas formas para que sea lo más justa posible. No podemos olvidar que hay unas dobles lógicas que actúan a la vez, una mano manda ayuda humanitaria al Sahara Occidental y la otra sigue comerciando con Marruecos. Yo quería decir de las empresas que espolian, todos sabemos la responsabilidad que tienen los países, Marruecos, claro, España, por supuesto, Francia y los países del Consejo de Seguridad, pero las empresas también tienen, aparte de que están robando, tienen una responsabilidad política y es que están legitimando la ocupación. Cuando tú te estás llevando, cuando tú estás haciendo negocio con un producto del Sahara, estás legitimando la operación, estás dándole una apariencia de normalidad, que no es normal que robes, y eso perpetúa la ocupación. Es como el mayor abuso que puedes ver directamente cuando la población saharaui está sufriendo. En los territorios ocupados, la población parada es casi el 80%, no hay futuro para los jóvenes. Y ya no estamos hablando de la zona de los refugiados donde somos nosotros, pero es que en los territorios ocupados sufren una represión directa, de forma que la pueden ver, y encima empresas privadas vienen a instalarse en el territorio, a expoliar nuestros recursos de forma totalmente ilegítima y que encima la anterior sentencia del Tribunal de la Unión Europea reconoce que se están violando el derecho del pueblo saharaui porque es una forma de violar nuestros derechos. Y en el caso de pobreza energética, una mano propone medidas para proteger a los consumidores, mientras la otra sigue proponiendo modelos en los que la liberalización del mercado es la prioridad. Desde el grupo de pobreza energética de Goyene se trabaja este aspecto. Un proceso sobre todo de asesoramiento y de prevención, ya que desde servicios sociales nos llegaba la información de que las personas llegaban ya a ellos cuando el corte de la luz era casi inminente y el tiempo de maniobra para actuar era prácticamente nulo. La vida de la bordadora es bien duro. Así es que este es el trabajo que nosotros realizamos, este es el bordado que hacemos. El salario que nosotros tenemos es un salario miserable. Este, al mes yo sacaba a veces 80, 90 dólares al mes. Pasamos todo esto y ¿qué me quedó a mí? Mis enfermedades, mi vista, mis dolores musculares y el punto de darme un derrame. Vengo a presentar el caso de Nerea. Nerea es un hombre ficticio. Nuestro deseo habría sido que ella misma hubiera venido por la importancia que dar testimonio de primera mano supone. Pero nos ha trasladado que no tiene fuerzas para venir aquí a relatarnos su caso por la carga emocional que ello le implica. De hecho, tampoco las tiene para continuar defendiendo sus derechos, como veremos más adelante. El abogado me hizo un montón de preguntas, yo le respondí, que yo llevaba mis pruebas que había elaborado, había en planilla, donde el juez le preguntó a la dueña que si ella me conocía a mí. Ella se negó, dijo que no, no me conocía. Mi caso pasó a la corte, pasó entonces a otra instancia, pero ahí quedó mi caso. Los casos presentados de Nerea y Rosa tienen causas comunes. Son parte de un sistema de dominación y principalmente de dominación, de dominio de mercado sobre nuestra vida. Los países disputan un lugar para ofrecer las condiciones para que las corporaciones exploten a la mano de obra. En el caso de Rosa, como nos presenta, el sector de la industria de la confección están involucrados más de 60 y 60 países en esa cadena, aunque solamente alrededor de 30 sean los países consumidores. Muchas de las personas perceptoras de la RGI tienen una experiencia traumática que va más allá del clásico venga usted mañana de la administración pública. El objetivo de la ANVIDE es reducir el número de personas perceptoras para ajustarse al presupuesto y lo hace de una manera perversa, derrotándolas en todos los frentes hasta que piensen que perder de vista la ANVIDE es simplemente una liberación. El conseguir la RGI, que no es nada fácil, es un recurso muy valioso y nosotras lo vivimos no como una concesión de un derecho, sino como un préstamo altamente condicionado por esa fiscalización de las relaciones de solidaridad, como en el caso de Nerea, la invasión de la intimidad, cuestionando qué consumes, cómo te relacionas, cuáles son tus necesidades. Sobre todo estamos insistiendo en el adjetivo incondicional. El tema incondicional es un tema clave en lo que es la diferencia con los subsidios, con la renta condicionada. Se revela ahí el intento de disciplinamiento y control de la gente pobre. La agencia del Estado ANVIDE tiene en cuenta que la forma de vivir es basada solamente en gastos monetarios y los agentes públicos cuestionan la forma de vida de Nerea. No tienen en cuenta que su estilo de vida es basado en la ayuda, en la cooperación, en la solidaridad. La envidia excluye que Nerea tenga la autonomía de vivir como quiera. Después de que han concluido la presentación de los casos, podemos sacar en conclusión que estos espacios son esenciales para que todas las personas reconozcan que tenemos derechos, que estos derechos podemos exigirlos y que cuantos más seamos y cuantos más seamos conscientes de que el Estado tiene la obligación de proteger y garantizar estos derechos, podremos ser más y se podrán hacer reales. En general me ha parecido que ha sido un espacio muy importante para que las personas testimoniantes hayan tenido una plataforma en la cual hablar y exigir verdad, justicia y reparación en un espacio tranquilo, amable, sin sentirse coaccionadas y con un espacio de solidaridad internacional y de acompañamiento que ha habido por parte de las personas asistentes así como de las organizaciones que estaban allí presentes. Podremos hacer una red de personas, de una red de familias diversas, una red de grupos que cada vez se aman más fuertes y podamos realmente construir un mundo donde haya vida sostenible. Es importante también tratar de crear un discurso en el cual se puedan establecer distintos niveles de responsabilidad principalmente primero las instituciones y las administraciones públicas y en general a toda la estructura del Estado de cara a respetar, garantizar los derechos humanos de los pueblos y de las personas y por otro lado también de exigir interpelar directamente las empresas transnacionales quienes a través de sus actividades están incumpliendo abiertamente con ya los estándares de derechos humanos establecidos y luego también a un nivel más de sensibilización hacia la sociedad civil en que nos interpele este modelo socioeconómico que tenemos que es incompatible con tener una vida digna y en ese sentido y en ese sentido también decir que si bien las responsabilidades la tienen estas grandes instituciones hacia la sociedad y hacia otros movimientos tenemos la responsabilidad de acompañar a todas estas testimoniantas y acompañarlas también en su alzar la voz y en la búsqueda de justicia. Una vida alegre que me apetezca vivirla con alegría y dignidad tendría que ver con que pueda elegir que estoy comiendo que sean elementos sanos y cercanos que la energía que se consume en mi entorno y de la que disfruto no haya masacrado a pueblos especialmente a pueblos indígenas o pueblos cercanos con el tema de las extractivas minerías y demás o el gasoducto justo lo que estaba también pasando ahora con el juicio del caso Castor en Cataluña o sea tenemos situaciones muy cercanas de vulneración de derechos y de impacto ambiental gravísimo entonces pasaría también por ahí y porque pueda decidir las personas que tengo de dependencia en mi vida que tengan unos cuidados justos libres que las personas que cuidan de ellas también tengan una remuneración económica y que no sea solo la posibilidad la posibilidad a la que yo pueda llegar sino que sea algo mucho más sociable y colectivizable para mí eso sería estupendo y maravilloso vamos caíse de nuevo después de ver el documental vamos a dar paso al pequeño diálogo que solemos tener para empezar así romper un poquito el hielo el hielo Maite nos puedes contar por qué un tribunal popular hacia vidas sostenibles bueno pues como se venía diciendo en el audiovisual el tribunal es una herramienta para visibilizar y denunciar violaciones de derechos humanos violaciones que tenían una característica y es que no son casos aislados sino que son casos que se dan repetidamente y además en numerosos lugares del mundo es a nivel global entonces queríamos hacer esa denuncia nos permitía por un lado denunciar esas violaciones de derechos humanos pero también hacerlo de una manera como muy humana porque muchas veces hablamos desde lo abstracto y esta herramienta nos permitía hacerlo con sus protagonistas que son las personas que han sufrido esas violaciones quienes venían daban el testimonio y de esa manera vemos como todo eso que muchas veces lo hablamos desde el plano más abstracto y global lo aterriza o sea como afecta a las personas y a la vida de las personas en su día a día y un poquito Esther antes cuando te presentábamos hablábamos de la red de la red por el decrecimiento y buen vivir esta red como surge o cuál era el objetivo de juntaros en torno a esos temas bueno la red surge en 2011 con unas primeras jornadas de decrecimiento que hicimos en Sanrico Ingeniería sin Fronteras se une en 2011 cuando comienzan estas jornadas y fue un poco ante la la inquietud de varias personas de colectivos de investigar un poco en las redes de crecimiento que estaban surgiendo y qué contenido llevaban con una perspectiva siempre feminista y a partir de ahí continuamos un poco haciendo otros años jornadas para alimentarnos un poco de esas teorías que estaban surgiendo y después comenzamos con la investigación y con el desarrollo de los cuatro ejes que se vienen luego contando en el tribunal en forma de casos eso es ahí digamos que vemos un poquito la línea conductora entre lo que fue primero el surgimiento de la red y luego la propuesta del tribunal Maite nos puedes comentar quién organiza el tribunal cómo es la estructura cómo funciona un poco esta iniciativa que lleva mucho trabajo Sí, sí porque bueno inicialmente surge como bien ha comentado Esther de la red del trabajo que veníamos realizando en red que trabajamos en base a cuatro ejes que eran relocalización de la economía energía cuidados y soberanía alimentaria entonces todo esto en el tribunal lo trasladamos a reivindicación en clave de derechos pues derecho a la soberanía alimentaria derecho al cuidado derecho a la soberanía energética etcétera y ya veníamos trabajando la red se conformó en base a está conformada por colectivos diversos desde movimientos sociales sindicatos ONGDs etcétera cada una de ellas como más especialista en un ámbito y los ámbitos que trabajamos responden a especialidad de cada una de esas organizaciones entonces desde ahí pues ya partimos funcionando a través de un grupo motor pero con grupos de trabajo también o sea para el eje de derecho al cuidado había un grupo de trabajo para el eje de derecho a soberanía energética en el que estaba este había otro etcétera y bueno pues de ahí partía del grupo motor pero luego para que es el desarrollo hemos implicado a muchísimas colectivos y organizaciones porque entendíamos que era un punto clave que poder hacerlo colectivamente y implicando y reconociendo a muchos otros colectivos entonces por ejemplo para la documentación de casos pues nos pusimos en contacto con colectivos que acompañan casos de y defienden casos de vulneración de derechos humanos que son quienes han documentado los casos presentados están las testimoniantes las ocho testimoniantes hemos tenido la figura de fiscalas que eran como las que hacían el escrito de acusación como más técnico más jurídico de cuáles eran las violaciones concretas que se estaban desarrollando en cada caso pero también teníamos como la figura de expertas que eran las que lo situaban en un marco teórico en el contexto de lo que estaba sucediendo el jurado en el que estaban muchas eran todo mujeres y referentes pues del mundo de la academia o del mundo de los movimientos sociales etcétera entonces total implicamos a 32 personas en diferentes figuras y papeles también estaba la figura de testigas de honor que eran colectivos que acompañan a personas o a situaciones de vulneración de derechos humanos y era una manera de reconocerles esa labor que desarrollan y de implicar y de hacer entre todas esta herramienta entonces al final pues teníamos pues muchas figuras el jurado popular las testigas de honor expertas fiscales testimoniantes eran las protagonistas por supuesto y el grupo motor muchísima gente lo que nos comentáis un poco es que al final el tribunal popular responde a una misma estructura de un tribunal ordinario pero también eso pues para visibilizar todos aquellos casos de vulneraciones de derechos que realmente en los tribunales ordinarios no tienen cabida o no han tenido la respuesta de verdad justicia y reparación que son un poco las tres finalidades de los tribunales algún caso en concreto que bueno que os haya parecido especial bueno todos todos lo fueron todos fueron especiales paradigmáticos complejos duros de trabajar pero alguno que por alguno de los derechos vulnerados queráis extenderos un poco más bueno yo creo que todos fueron bastante importantes yo puedo comentar un poco los de energía porque son los que he trabajado y al final sí que hubo un acompañamiento de un año al final con las organizaciones que se veían con las afectadas contactamos con las organizaciones las organizaciones contactaban con alguna persona afectada del caso que queríamos tratar y nosotras en concreto con pobreza energética contactamos con la APA de Navarra porque tenía un movimiento muy importante contra los desahucios de personas que los echaban de sus casas y ahí sí que tenían localizados bastantes casos de pobreza energética y desde el principio tenía muy claro que personas activistas que estaban en esa situación querían participar y de hecho fueron las propias afectadas las que documentaron el caso las que hicieron todo el proceso de trabajar el tribunal y las que estuvieron luego en Bilbao todos esos días también preparando el juicio en sí y fue bastante bonito en sí porque ellas mismas son las que estuvieron implicadas en todo el momento y las protagonistas de todos los puntos de preparación el tribunal en sí mismo la escenificación del juicio es como la parte final pero todo el proceso también es lo que importa la recogida de testimonios el trabajo entre colectivos el trabajo en red como comentabais y ante este trabajo que ya sabíamos la gente que estamos en diferentes colectivos que se estaba haciendo las instituciones las empresas a las que se señala como responsable de esta vulneración de derechos ¿cómo reaccionaron? ¿tuvisteis respuesta? ¿contacto? ¿algo que queráis comentar? Bueno teníamos un largo listado de acusaciones y sí que principalmente instituciones y empresas y bueno y escribimos unas cartas y se las enviamos se las hicimos llegar convocándoles a que pudieran venir al espacio al tribunal no se presentaron pero sí que hubo recibimos una respuesta una carta de respuesta del departamento de desarrollo económico de infraestructuras y bueno pues en el momento en el que el tribunal se supone que tenían que salir la parte acusada pues leímos la carta que nos habían enviado fue leída en el espacio para bueno pues como su defensa y ya está no hubo más presencia nadie más ciego casi todas las acusaciones eran eso dirigidas a estados instituciones o empresas responsables de estas vulneraciones de derechos humanos ¿y en qué sentido creéis que un tribunal de estas características los tribunales populares pueden servirnos como herramienta de incidencia política y de presión social también ¿no? pues algunos de los casos habían sido habían tenido o estaban teniendo un recorrido judicial y otros pues es una manera de fortalecer ese proceso otros están en la denuncia pública entonces a través de su participación en este espacio es una manera de fortalecer ese proceso que ya se está desarrollando o de denunciar lo que está ocurriendo es una forma de denunciar y de incidir también porque en la por ejemplo en la resolución y en los informes que se han generado pues se contienen múltiples recomendaciones concretas dirigidas a instituciones dirigidas a empresas que con cuestiones que se propuesta recomendaciones exigencias etcétera etcétera que con todo eso pues es una herramienta muy útil a la hora de hacer incidencia con todas ellas en el caso de fuerza energética por ejemplo a nivel de Euskal Herria no podríamos haber hecho este juicio pero en Cataluña si tienen ya una ILP que prohíbe el corte a personas en situación de vulnerabilidad con lo cual si se puede conseguir a nivel popular entonces en el tribunal si puedes denunciar y visibilizar que no solo aunque este sea simbólico se puede llegar a tener leyes que protejan a las personas que están en ese tipo de situaciones claro porque al final estamos recogiendo experiencias ya también aparte de vulneración experiencias también de que a través de la denuncia se han conseguido pues eso proteger y defender los derechos en este caso como comentaba Esther en contra de la pobreza energética claro viendo que el trabajo es tan ingente con tantas personas colectivos de aquí y de allá con ese elemento común que decíamos de que las vulneraciones son similares o responden a las mismas causas si otro colectivo otra red en otra parte del mundo se animase a montar un tribunal popular similar al que hicisteis aquí en Bilbao a principios de este año ¿qué les recomendaríais? pues les recomendaríamos trabajar en red ¿no? ha sido uno de los elementos clave para que saliera bien el implicar y el trabajar en red tener especial sensibilidad y tener muy claro que en una herramienta como esta las protagonistas son las testimoniantes ¿no? que al final es también una herramienta para la reparación y reconocimiento de esas personas que han sufrido una violación de derechos humanos entonces como que esas personas hay que tener un especial cuidado con ellas y darles el protagonismo en el espacio luego la visión internacionalista también para nosotras ha sido fundamental ¿no? y entonces lo que hicimos fue buscar situaciones que estaban conectadas por ejemplo en el caso de soberanía en el eje de soberanía alimentaria decíamos ¿cuál es la problemática que se está dando a nivel global? ¿no? pues la defensa del tierra y territorio te da igual aquí que en Argentina que en dentro de la lucha campesina la defensa de tierra y territorio es uno de los ejes fundamentales ¿no? de la lucha y en casi todas partes del mundo se está dando esta situación de despojo de tierras que actualmente tienen un uso agrícola y se y se dejan de ser para uso agrícola y se destinan a otros usos ¿no? eso está ocurriendo en todos los lugares entonces nosotros empezamos por ahí por elegir como cuál es la problemática que queremos denunciar ¿no? y luego ya buscamos los casos bajamos a los casos y entonces pues tanto el caso de Euskal Herria como el de Argentina eran dos casos en los que había una situación aunque el contexto es súper diferente y los casos son súper diferentes pero tenían ese punto como que era la defensa del tierra y territorio en el eje de derecho al cuidado también son mujeres una que va de Guatemala a México otra que va de Burgos a Euskal Herria pero son mujeres que emigran que dentro de que son cuidadoras y el estigma social la explotación la vulneración de derechos etcétera aunque la situación de contexto y los casos presentados son súper diferentes pero tienen unos puntos de causas estructurales comunes ambos dos entonces es como que nosotras empezamos un poco desde ahí desde ver cuáles son desde lo global esas problemáticas y esas causas estructurales comunes y luego eso lo hemos aterrizado a casos concretos donde podemos verlo desde lo humano desde la vida de las personas por ahí bueno yo sí que destacaría creo que la parte de cuidado que ha dicho Maite el éxito del tribunal se basa sobre todo con la calma que se ha hecho todo el desarrollo del tribunal el año que hemos utilizado para la preparación de casos para que las personas supieran que iban a hacer recogerlas y tenerlas un tiempo antes decirles cómo iba a ser cómo se iban a exponer si querían o no estar expuestas si querían estar con ellas el cuidado que estaba comentando y luego sí destacaría un punto que fue bastante interesante para mí que fue nosotras hicimos un encuentro anterior al tribunal con otros tribunales que habían sido realizados en otros puntos del estado y de ahí sí que bebimos de ideas y de cosas que habían fallado cosas que las personas habían salido bueno luego los resultados que esperábamos no tuvimos tal o no fue de esta manera eran casuísticas muy diferentes pero bueno por lo menos a mí sí que me pareció una experiencia bastante satisfactoria y sobre todo de la que bebimos tranquilas antes de realizarlo no después ya cuando te encuentras con todo eran casos diferentes en cuanto a eso que comentabais del cuidado al final las personas que estuvimos allí viendo un poco la escenificación del tribunal pues una conecta con una cosa como comentaba Maite no tan global del despojo de los territorios cuando ves cómo afecta la vida de una persona y cuando le pones cara, cuerpo y experiencia y puedes entender cómo afecta en la vida cotidiana este macro monstruo que puede ser por ejemplo el despojo de territorios o cualquiera de los otros ejes eso fue fundamental para también que la gente que estamos viendo entendamos qué es lo que está pasando y tomemos conciencia y ganas de participar para que esos derechos no sean vulnerados y un poco así como para finalizar con qué momento así especial tanto de los preparativos de todo ese año de trabajo tan intenso o del propio desarrollo del tribunal os quedáis las dos cada una pues para mí fue muy especial el cierre fue bastante emotivo fue bonito se hizo entrega o sea las del jurado y metieron una resolución la firmaron y entonces el cierre fue una entrega de las miembros del jurado a cada una de las testimoniantes pero también a colectivos que habíamos estado acompañando todos estos casos y tal y bueno pues fue muy emotivo muy de abrazos muy de aplausos de mucho reconocimiento y terminamos todas todo escenificando con puño en alto y gritando globalicemos la lucha globalicemos la esperanza entonces bueno pues para mí ese fue un momento como especial que yo ya estaba a punto aguantándome las lágrimas pero sí muy bonito bueno yo de los preparativos me quedo un poco con la calma con que los hemos hecho así que de hecho hubo gracias de la parte de los colectivos que los recibieron con el tiempo la calma que se ha hecho todo y eso nos ha permitido hacerlo con cariño y de durante el juicio yo me quedo con los momentos emotivos de conexión con esos momentos de protagonismo que se han dado a las afectadas si han tenido un claro espacio lo hicimos con el tiempo que se les dedicó ellas tenían más tiempo que las expertas y que las fiscalas para hablar pero sí era un poco la conexión que tú decías que hacemos el público con esos casos se ha se ha visibilizado un poco en esa parte de darles ese protagonismo y hubo momentos en los que las personas del público y de las testigas de honor a la hora de intervenir generaron momentos muy emotivos en los que algunas no contuvimos las lágrimas porque no no somos de contenerlas pero pero en los que creo que sí hubo esa esa conexión que era fruto de un año de trabajo con tranquilidad y con cariño y creo que fue el resultado final con el que yo me quedo claramente del tribunal es de si tuvieron un reconocimiento y hubo un clima de cuidado y de conexión real con los casos que se estaban sucediendo ese local de una casuística muy global y que está afectando a muchas personas del mundo Pues muchísimas gracias yo la verdad que también estando ahí también lo vivimos así desde el público y al final lo que nos queda es el entender integrar que eso cómo conecta lo global con lo local con las vidas y cómo hay un montón de gente luchando para que esto no pase para que se reconozca para que se repare y para que entendamos cómo nos afectan las diferentes vulneraciones en estos ejes que trabajasteis entonces pues por parte de todas es que ricasco es que ricasco por haber compartido la experiencia y por venir a comentarla aquí a Tantaca y pues nada comentaros a todas las personas lo que os decíamos antes que cualquier cosita que queráis aportar que queráis que veamos que compartamos con compañeras como Maite como Esther o con quien queráis nos podéis escribir a info arroba tantaca punto tv y que esperamos vuestras aportaciones es que ricasco compañeras ¡Gracias!